Hola a todos, yo soy Tassel y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la historia que hay detrás de Overwatch, por qué se forma y cómo está ahora mismo. Para poder seguir las referencias temporales, usaremos como presente el presente del juego, es decir, dentro de 61 años. Comencemos. Debido a los avances en tecnología de hace 50 años, la inteligencia artificial empezó a ser fuerte en nuestra sociedad. Les tomó solo 20 años el levantarse las armas contra el mundo. Cuando esto pasó, muchos hombres y mujeres decidieron unirse al ejército. Para así poder proteger a la humanidad de la llamada crisis ómnica. Cuando los Omniums, las máquinas, lucharon por el poder contra los diferentes gobiernos del mundo, se comenzó a crear Overwatch, un grupo formado por los mejores soldados de todo el mundo, cuya única finalidad era defender a la humanidad y mantener la paz. Les llevó algo más de un año y medio el acabar con la crisis ómnica, convirtiéndose después en una fuerza que luchaba por la paz mundial. Una paz que no iba a durar para siempre, pues 20 años después, Overwatch fue traicionada. Ataques tanto desde dentro como desde fuera destruyeron las bases generales de Overwatch, obligando así a que la organización que un día protegió al mundo entero se disolviera. Y no es hasta ahora, en un mundo dividido, en el que cada uno lucha por sus propios intereses, cuando Winston y Tracer luchan por volver a formar Overwatch. Y ahora si vosotros queréis saber más sobre el lore de alguno de los personajes, dejádmelo abajo en los comentarios. Compartid el vídeo si os ha gustado, con todos vuestros amigos hypeados por este juego, y nos vemos en el próximo.